Y bueno, pues la verdad es que aunque no suene demasiado bien, porque la verdad es que de hecho tampoco me ha sentado muy bien como vais a ver en uno de estos audios que he sacado hoy, efectivamente, bueno, prefiero quedarme con lo positivo, prefiero quedarme con lo bueno y aunque sea, la verdad es que no sirva mucho de excusa, lo cierto es que el mensaje que ha dejado Luis Enrique acerca de Brahim Díaz, que ya os comento que en otro de los audios que he sacado hoy, bueno, pues me parecía increíble a la par que patético que no haya llamado a Brahim Díaz cuando es un jugador que lo está haciendo espectacular en el Milán, que ya hizo una grandísima temporada el año pasado con números prometedores, pero bueno, en cualquier caso me quedo con lo que ha dicho, que es la parte positiva y es que efectivamente Brahim Díaz es seleccionable, es decir, en el futuro puede ser un jugador que esté en la lista de la selección española porque lógicamente lo está haciendo muy bien, ha añadido Luis Enrique que lo está haciendo bien en Milán y yo estoy encantado de que los jugadores vayan mejorando en sus equipos, ya digo que para mí Brahim estaba para convocatoria ya, o sea, para convocatoria ya, que es ciertamente infamante que no esté, es cierto, o sea, a mí personalmente como el fútbol de selecciones, sabéis que no me gusta mucho, pues me da un poco igual, pero hombre, yo entiendo que si tú quieres competir por esta Nations League, un jugador que tiene que estar en tu equipo siempre es Brahim Díaz, porque un jugador que en 7 partidos ha marcado 4 goles, da una asistencia, es el líder del Milán, lleva el número 10, es imprescindible para Pioli, pues hombre, que no sea para la selección, pues ya no sé qué tienen que hacer, o sea, ya no sé qué tienen que hacer los demás cuando hay jugadores que obviamente no llevan los números de Brahim ni de lejos, ni de lejos. Así que bueno, prefiero quedarme con la parte buena, con la parte positiva, pensar que en un futuro irá, así que me alegro por él y ojalá, ojalá que así sea y le veamos vestido con la camiseta de la selección.